Ahora escucharás una de las más bellas parábolas del taoísmo. Medita sobre ella. Un hombre del tao, llamado Xin Su, criaba gallos de pelea para el emperador Suan. Estaba entrenando un ave muy buena. Después de unos días, el emperador le preguntó si el gallo estaba listo para pelear. El criador contestó. Todavía no, ya que, está furioso. Está dispuesto a iniciar una pelea con cualquier otro gallo que vea. Se muestra engreído, y demasiado seguro de sí mismo. Al cabo de diez días, el emperador volvió a preguntar, y el criador contestó. Todavía no. Se enfuerece en cuanto oye cacarear a otro gallo. Y diez días más tarde, sucedió lo mismo, y el criador respondió. Todavía no. Sigue teniendo esa mirada fiera, y encrespa las plumas. Después de otros diez días, el criador dijo. Ahora está casi listo. Cuando oye cacarear a otro gallo, ni siquiera pestañea. Se queda inmóvil como un pedazo de madera. Es un luchador maduro. Los otros gallos le pondrán la vista encima, y saldrán corriendo. Ahora profundicemos en esta hermosa parábola. Primero que todo, hay que saber, en China y Japón, en el extremo oriente, han utilizado todo tipo de cosas como vehículos de meditación. Todo tipo de cosas. Arquería, pintura, esgrima, incluso la cría de gallos de pelea. No importa qué dimensión de la vida. Ellos la han utilizado para llevar a cabo una instrucción interior. A Shinsu, el emperador le pidió que entrenase un gallo para él. El emperador estaba interesado en la pelea, en la competición, y claro está, lo que le preocupaba era que su gallo ganase la competición. Nuestros egos pelean incluso a través de los gallos. Lo utilizamos todo para el ego. Incluso han acabado adulterando los juegos. Ahora ya nadie está interesado en los juegos, sino en cómo ganarlos, esa es la diferencia entre juego y partido. En el juego uno se interesa por el juego mismo, es el típico juego de niños. El juego es estupendo, y si podéis convertir vuestra vida en un juego, entonces será algo maravilloso. En un partido no se está interesado en el juego en sí mismo, sino en el resultado final. Lo que interesa es cómo ganar, y cuando se está interesado en cómo ganar, entonces se destroza el juego. Deja de serlo y se convierte en un negocio. Desde el principio, ese hombre, Shinsu, tenía un tipo de interés al entrenar al gallo, y el emperador tenía otro, estaba interesado en la lucha, y el criador en algo más. En la parábola se dice, el emperador le preguntó a Shinsu, si el gallo estaba listo para pelear. Él contestó, todavía no, ya que, está furioso. Está dispuesto a iniciar una pelea con cualquier otro gallo que vea. Se muestra engreído, y demasiado seguro de sí mismo. Ahora bien, el emperador podía haber dicho, pero eso es precisamente lo que necesito, porque cuando luchas con alguien, y estás furioso, es cuando más posibilidades tienes de ganar. El emperador debió quedarse de una pieza. ¿Qué clase de criador era aquel hombre que le decía? Todavía no, ya que, está furioso. Shinsu dice, está dispuesto a iniciar una pelea con cualquier otro gallo que vea. Lo que intenta decir Shinsu es, siempre está dispuesto a luchar, eso significa que está asustado, así que todavía no está listo. ¿Cómo se puede estar listo para luchar cuando se está asustado? Ahora echemos un vistazo a las diferentes mentes, la lógica de la mente diría que si estás furioso y listo para pelearte con todo el mundo, entonces puedes convertirte en un gran guerrero. Estás listo. ¿Qué esperas? Si estás furioso, lucha. Porque si esperas demasiado puede que se apague el fuego, puede que la energía decaiga. Pero con una no mente es todo distinto, la configuración es diferente. El hombre de la no mente dice, como está dispuesto a pelearse en cualquier momento, todavía no está preparado, ¿por qué? Porque cuando se está dispuesto a luchar en cualquier momento, es que se es un cobarde. Luchar no es sino una tapalera. ¿Quieres demostrar que sois valiente? Pero ese querer, el deseo de demostrar, significa que no eres lo que quieres demostrar. Un hombre sabio, nunca buscará la manera de demostrarlo. En cambio, un tonto estará siempre buscando formas de demostrar que es sabio. Un hombre que está enamorado, que se ha convertido en amor, no tratará de demostrar que lo está. Cuando no se está enamorado, es cuando se intenta demostrar de muchas maneras que se está. Se hacen regalos, se habla del amor, pero todos esos esfuerzos no hacen más que demostrar lo contrario. Si realmente amáis a una persona, ni siquiera mencionaréis el hecho de que la amáis. ¿Para qué? Si la otra persona no puede comprender vuestro amor sin palabras, entonces ese amor no vale nada. Si tenéis que expresarlo en palabras significa, que algo es falso. Preguntadle a los llamados terapeutas, y dirán que aunque no lo sintáis, decidle cada mañana a vuestra esposa que la amáis. No os olvidéis de repetírselo siempre que tengáis oportunidad. Cuando os acostéis, repetírselo de nuevo, convertirlo en su mantra. Y tienen razón, sí, porque vuestra esposa depende de las palabras. Vosotros también dependéis de palabras. Por eso, cada vez que dos personas se enamoran, al principio siempre hablan mucho de amor. Son poéticas, y como se están cortejando, hay mucho romance y ensoñaciones en la atmósfera. Pero cuando va disminuyendo, porque no se puede continuar al mismo nivel para siempre, todo parece una tontería. Y en el momento en que empieza a parecer una tontería, empiezan a sentir que hay algo que no funciona. Ahora no hay amor, porque su amor dependía solo de palabras. Al principio no estaba ahí. Hablabais de ello, pero no estaba ahí. Vuestra chachara no era sino una tapalera. Es algo que hacéis continuamente en vuestra vida, en todas las dimensiones. Y estos terapeutas parecen estar en lo cierto, tienen poder de atracción. Sus libros se venden en todo el mundo, millones de ejemplares, solo por detrás de la Biblia en número de ventas. Pero os digo una cosa. Andad con cuidado con los terapeutas que circulan por ahí, porque son personas que os hacen cada vez más falsos. Entonces dejáis de ser auténticos. No hay necesidad de decir, amor, o te amo. Dejad que lo diga todo vuestro ser. Si amáis, lo diréis con todo vuestro ser, y las palabras no serán necesarias. Se expresará según lo digáis. La manera en que os mováis lo expresará. La forma en que miréis lo expresará. Todo vuestro cuerpo lo expresará. El amor es un fenómeno tan vital, que no puede ocultarse. ¿Hay alguien que haya sido capaz de ocultar su amor? Nadie puede. Arde tanto en el interior, que irradia intensidad. Siempre que alguien se enamora se nota en su rostro, en sus ojos, en que ya no es la misma persona. Hay algo que se ha transformado en ella. Hay un fuego que arde, una nueva fragancia manifestada. Danza, en vez de caminar. Y cuando habla, sus palabras desprenden un aroma poético. Y no sólo con la persona amada. Cuando estáis enamorados, se transforma todo vuestro ser. Sois diferentes, incluso cuando habláis con un desconocido en la calle. Y si ese extraño ha conocido el amor en su vida, entonces sabrá que estáis enamorados. No podéis ocultar el amor, es algo casi imposible. Nadie nunca ha tenido éxito a la hora de ocultar el amor. Pero cuando no existe, hay que proyectarlo, y entonces hay que pretenderlo. En la parábola, el criador dice. Todavía no, ya que, está furioso. Eso demuestra que tiene miedo, si no, ¿por qué estaría furioso? ¿A quién mostráis vuestra furia? ¿Qué necesidad hay de ello? Fuego dentro, fuego fuera, esa es la proyección. La parábola continúa. Se muestra engreído y demasiado seguro de sí mismo. Cuando os mostréis demasiado seguros de vosotros mismos, recordadlo bien, es que ocultáis algo. ¿Qué queréis decir con, estoy segura de mí mismo? Si de verdad tuvieseis confianza, no haría falta anunciarlo. Y no solo ante los demás. No hacéis más que repetiros. Estoy segura de mí mismo. Creáis una especie de autohipnosis. Si lo repetís lo bastante, empezaréis a creerlo, pero esa sensación no tendrá ninguna energía interna. Todo el mundo se repite continuamente. Estoy segura de mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocultan? Si esa confianza y seguridad de la que tanto habláis estuviese realmente ahí, no sería necesario hablar de ella. Una persona realmente segura no es alguien que sea consciente de ello. Este punto tiene que ser bien comprendido, cuando algo es falso, se es consciente de ello, se es autoconsciente. Cuando algo es real, uno se olvida de ello. ¿Es que acaso os acordáis de respirar? Si algo va mal, pues sí. Si cuesta respirar y hay algo que no funciona en los pulmones, y estáis resfriados, o padecéis asma, entonces es cuando nos hacemos conscientes de respirar. Pero cuando todo va bien, nadie es consciente de nada. Cuando se está seguro de uno mismo, se olvida uno de la confianza. También decís. ¿Te amo totalmente? ¿Qué es ese totalmente? ¿Alguna vez habéis oído de algún amor que no sea total? El amor es total. ¿Por qué repetís la misma palabra? Porque en vuestro interior sabéis que no lo es. Y si no lo decís, ¿quién quedará para decirlo? Si fuese de verdad total, todo el mundo sabría que lo es. Un amor total es una transfiguración, un amor total es una muerte, una nueva vida. Un amor total no necesita que nadie diga nada sobre él. He escuchado hablar acerca de un gran catador de vinos. Un amigo le invitó a su casa, porque tenía algunos vinos muy valiosos y añejos, y quería mostrarle al hombre su colección. Deseaba el reconocimiento de ese hombre. Le ofreció uno de sus vinos más estimados. El hombre lo cató, y permaneció en silencio. No dijo nada, ni siquiera que era bueno. El amigo se sintió herido. Entonces le ofreció un vino muy barato y ordinario. Lo cató, y dijo. Muy, muy bueno, estupendo. El amigo se quedó perplejo, y dijo. Estoy pasmado. Te he dado uno de los vinos más selectos y valiosos, y no has dicho nada. No obstante, frente a este vino ordinario y vasto, has dicho. Muy, muy bueno. El experto dijo. En cuanto al primero, no es necesario que nadie diga nada. Habla por sí mismo. En cuanto al segundo, alguien debe decir algo a su favor, si no, se sentiría herido. Cuando decís confiar absolutamente, sabéis que no hay confianza absoluta. Por eso lo decís, aunque puede que no seáis conscientes de ello. Sed conscientes y utilizad las palabras con cuidado. En la parábola se dice. Está dispuesto a iniciar una pelea con cualquier gallo que vea. Se muestra engreído, y demasiado seguro de sí mismo. También podéis observar eso en vuestra propia vida. Es algo que sucede a todas horas. Estáis siempre dispuestos para pelearos con cualquiera, siempre esperando la oportunidad, alguna excusa. De repente, alguien os pisa un callo, y empieza la pelea. ¿Cómo es que estáis tan preparados? Sencillamente porque estáis agitados interiormente, porque sabéis que no sois nadie, así que si alguien os pisa un callo, saltáis diciendo. Usted no sabe con quién está tratando. Eso es algo que vosotros mismos tampoco sabéis. La parábola continúa. Al cabo de diez días, el emperador volvió a preguntar, y el criador contestó. Todavía no. Se enfuerece en cuanto oye cacarear a otro gallo. El emperador seguía insistiendo, porque se acercaba el día de la competición, y su gallo tenía que ganar. Y el hombre no hacía más que retrasarse, ofreciendo unas excusas que parecían absurdas. Siempre que hay un hombre del Tao de por medio, sus argumentos dan la impresión de ser absurdos. Y lo son, porque no encajan en vuestra gente. Al cabo de diez días sigue diciendo. Todavía no. Se enfurece en cuanto oye cacarear a otro gallo. Sigue siendo inmaduro, infantil. Esa no es la manera de comportarse de un guerrero, esas son maneras de cobarde. Eso no es el comportamiento de un hombre sin miedo, de un gallo sin miedo, no lo es. Esas no son las maneras de alguien que no tiene miedo. Ahora bien, hay gente que considera el mundo como un enemigo. Si consideráis el mundo como enemigo, quiere decir que en lo profundo de vosotros no habéis dado con la fuente. De otro modo, el mundo sería considerado como un lugar hospitalario, serían una excepción. Ahora es la discordia la nota destacada, y la amistad la excepción. Y nunca sabes, ni siquiera puedes confiar en un amigo, porque estás más próximo a la antipatía. Ahora una pequeña anécdota. Resulta que un hombre llamado Benjamín, fue nombrado juez de paz. Es algo necesario porque hay gente muy dañina. Si son muy, muy dañinos, entonces se les nombra gobernadores. Si todavía lo son más, se les envía al extranjero como embajadores. Si solo son dañinos a un nivel local, entonces se les nombra jueces de paz. Se les tiene que dar algo con lo que ocuparse, para que no tengan demasiado tiempo libre que ocupar en maldades. Benjamín era una persona alborotadora, pero no mucho. No era un pez gordo, solo un pececillo local. Así que le hicieron juez de paz. Convirtió su salón en juzgado, contrató a un escribiente y un vigilante, se levantó por la mañana temprano, y esperó y esperó, pero no apareció nadie. Al llegar la noche estaba desesperado, y le dijo al escribiente. Ni un solo caso. No ha tenido lugar ningún asesinato, ningún robo, ningún crimen. Si las cosas continúan así, esto se va a convertir en un trabajo muy aburrido. Me parecía que iba a ser muy animado, pero ni siquiera una multa de tráfico. No ha pasado nada. El escribiente contestó. No se deprima. Confía en la naturaleza humana. ¿Acabará pasando algo? Ya verá. Yo sigo confiando en la naturaleza humana. ¿De qué tipo de naturaleza humana hablaba el escribiente? Afirma que todavía cuenta con la suficiente confianza como para saber que acabará pasando algo. Dice. Espere y verá cómo pasa algo. Vuestros juzgados, jueces y gobiernos dependen de vosotros, de vuestra naturaleza. Toda esta tontería funciona por vuestra causa, y la base de todo ello es que siempre estáis dispuestos a pelear. Si la sociedad fuese cada vez más natural, el gobierno acabaría desapareciendo. Es una enfermedad. Los juzgados desaparecerán. El policía está ahí porque hay criminales, y toda la estructura se mantiene en pie solo por una cosa, porque siempre estáis dispuestos a pelear. El gobierno existe a causa de vuestro ego. Si se abandona el ego, se viene abajo toda la política. La política existe por causa del ego. La parábola continúa. Shinsu dice. Todavía no. Sigue teniendo esa mirada fiera, y encrespa las plumas. Se va haciendo más silencioso, va creciendo, cada vez está más maduro, pero todavía no está listo. Ya que sigue teniendo esa mirada fiera, y encrespa las plumas. En lo profundo de su inconsciente sigue estando dispuesto a luchar. En la superficie se va calmando y tranquilizando, pero si pasa otro gallo, sigue mirándolo con fiereza. Ahora no es consciente, es inconsciente, pero está creciendo. Ahora la lucha ha salido de su mente consciente, pero el inconsciente todavía no la ha soltado. Después de otros diez días, el criador dijo. Ahora está casi listo. Cuando oye cacarear a otro gallo, ni siquiera pestañea. Se queda inmóvil como un pedazo de madera. Es un luchador maduro. Los otros gallos le pondrán la vista encima, y saldrán corriendo. Ahora bien, cuando el luchador está maduro, no tiene necesidad de luchar. Cuando el guerrero está de verdad ahí, carente de miedo, ¿para qué luchar? Su sola presencia será suficiente. Los otros gallos se echarán a correr. Y así sucedió. El gallo salió a pelear, y se quedó allí plantado. Los otros gallos llegaron haciendo muchos alardes, saltando fuera del círculo, llenos de ego, arrogantes y vanidosos, Pero entonces vieron a este gallo. Este gallo tenía un aspecto anormal, como si no fuese de este mundo. Allí estaba, como un Buda. Intentaron hacer que se enfadase, pero ni siquiera pestañeó. Saltaron, cacarearon, pero nada pareció surtir efecto. Entonces se pusieron a temblar. Este gallo no es natural, este gallo es raro, no pertenece a nuestra especie. Comprendieron que este gallo no era ni valiente, ni cobarde. Simplemente no tenía miedo, y siempre que hay un ser que carece de miedo, el otro tiene que echar a correr. Ese es el mismo entrenamiento que sigue un guerrero zen, un samurái. El mismo. Tiene que luchar, pero sin cólera. Eso parece difícil, porque incluso se ama con cólera. Y no obstante tiene que luchar sin ella. Hay una historia sufi. Sucedió durante la vida de Omar, el gran califa musulmán. Luchó con un enemigo durante 30 años. El enemigo era muy fuerte y la lucha se alargó, toda una vida de guerra. Al final, un día llegó la oportunidad. El enemigo cayó de su caballo, y Omar saltó sobre él con su lanza. Hubiera bastado un segundo para que la espada atravesase el corazón del hombre, y todo habría acabado. Pero en ese pequeño espacio de tiempo, el enemigo hizo una cosa. Escupió en el rostro de Omar, y la lanza detuvo su camino. Omar se tocó la cara, se puso en pie, y le dijo al enemigo. Mañana empezaremos otra vez. El enemigo se quedó perplejo, y dijo. ¿Pero qué pasa? He estado esperando este momento desde hace 30 años, y tú también has esperado durante 30 años. He estado aguardando, con la esperanza de que algún día estaría sobre tu pecho con mi lanza y todo acabaría. Esa oportunidad nunca se me presentó, pero a ti sí. Podías haber acabado conmigo en un instante. ¿Qué te ha pasado? Omar respondió. Esta no ha sido una guerra normal y corriente. Hice un juramento sufí, de que lucharía sin ira. Durante 30 años he estado luchando sin ira. Pero la ira apareció durante un solo instante. Cuando escupiste, justo en ese momento, me sentí colérico, y todo se convirtió en algo personal. Quise matarte. El ego se hizo presente. Durante estos 30 años no hubo ningún problema, luchábamos por una causa. Tú no eras mi enemigo, no había nada personal. No estaba interesado en matarte. Solo quería que ganase la causa. Pero justo ahora, por un momento, me olvidé de la causa. Eras mi enemigo, y quise matarte. Por eso no puedo matarte, así que mañana volveremos a empezar. El enemigo de Omar dijo. Ahora enséñame. Sé mi maestro, y déjame ser tu discípulo. También me gustaría luchar sin ira. El secreto radica en luchar sin el ego, y si podéis luchar sin ego, entonces seréis capaces de hacer cualquier cosa sin ego. Porque la lucha es el apogeo del ego, si puedes hacer eso, entonces podrás hacerlo en cualquier situación. Pero, ahora mismo, ni siquiera puedes amar sin ego. Así que esa es la formación de un samurái, de un guerrero zen. Luchar sin ego, como el gallo. Ahora está casi listo. Recordad las palabras, casi listo, ¿por qué no del todo? Porque el Tao dice que lo perfecto no puede existir en este mundo, solo lo casi perfecto. En el momento en que se es perfecto, se desaparece. La perfección no puede existir en la materia, en lo material. La propia materia proporciona parte de la imperfección. No se puede estar en un cuerpo y ser perfecto, siempre faltará algo, y eso poquito que falte, es el eslabón que falta. Por eso podéis estar en el cuerpo. Una vez que sois perfectos, desaparecéis, morís. Pero un hombre perfecto simplemente desaparece, porque es tan perfecto que la materia no puede sujetarlo. Es tan perfecto que el cuerpo no puede contenerlo. Es tan perfecto que no puede tener forma alguna en este mundo imperfecto. Por eso el criador dijo, ahora está casi listo. ¿Cómo podría estar más listo? Eso parece ser lo último. Cuando oye cacarear a otro gallo ni siquiera pestañea. ¿Qué más perfección puede pedirse? Se queda inmóvil como un pedazo de malera. ¿Es posible más perfección? Es un luchador maduro. Los otros gallos le pondrán la vista encima, y saldrán corriendo. ¿Es posible más perfección? Lo es. Puede permanecer ahí inmóvil, como un pedazo de malera. Puede que ni siquiera pestañee. Puede que los otros gallos echen a correr, y él gane la pelea. Pero sigue siendo. Por eso no es perfecto, porque es. Y todo lo que hace, lo hace a través del esfuerzo, por eso es imperfecto. Ha sido entrenado para hacerlo así, y ahora está listo. Lo hará, pero en lo más profundo de sí mismo sigue siendo el viejo gallo. Seguirá habiendo un ligero temblor. No puede ser detectado, nadie puede detectarlo. Desde fuera será un santo perfecto, pero dentro sigue siendo el gallo de siempre. En el centro de su ser, sigue siendo el mismo. Y ese es el problema. Podéis practicar religión, y podéis practicar mucho, hasta ser casi perfectos. Pero casi perfecto sigue siendo imperfecto, y tenéis que ser absolutamente perfectos. ¿Qué es la perfección absoluta? Cuando se suelta el aprendizaje, el esfuerzo. Lo sencillo es lo adecuado. Y en este gallo todavía hay esfuerzo. Lo está haciendo. Ha sido entrenado, disciplinado. La religión no es una disciplina, no es algo que haya que practicar. Es algo en lo que fluir, en lo que dejarse ir. No es algo que deba forzarse. No se llega desde fuera forzando. Hay que hacerlo desde dentro, y dejar lo que fluya, hacia afuera. Debe ser algo espontáneo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si os quedáis esperando la espontaneidad, da la impresión de que nunca aparece. Si practicáis, podéis convertiros en algo parecido al gallo. Bueno para pelear, bueno para el otro, pero para vosotros mismos seguís siendo los mismos. Eso es lo que les ha sucedido a tantos de los denominados santos, su santidad sigue teniendo esfuerzo. Se ocupan de ella. Y siempre que te ocupas de algo, ese algo deja de ser auténtico, porque lo opuesto sigue estando en algún lugar del inconsciente. Puede manifestarse en cualquier momento, y si te relajas lo hará. Ahora bien, si decís que un árbol es Dios, y lo repetís, llegará un momento en que empezará a aparecerse a Dios. Pero ese Dios es falso. Lo habréis impuesto, es una proyección. Mirad al árbol en silencio. No necesitáis vuestro Dios en el árbol, el árbol ya es suficientemente Dios. No necesita que le impongáis el vuestro. Permaneced en silencio con el árbol, y poco a poco, al ir profundizando en el silencio, veréis que el árbol se va transformando. Y un día os daréis cuenta de que todo es divino. Y nadie podrá arrebataros esa divinidad. No será algo practicado, sino algo sentido. Lo real no tiene lugar a través de las palabras, sino del silencio. Y ese criador de gallos dice que ahora el gallo está casi listo, porque ha practicado, ha sido forzado. Por eso tanto de los llamados santos están completamente preparados, entrenados. Son buenos en las demostraciones, pero en el fondo, no sirven para gran cosa. Un sabio de verdad es alguien que vive con espontaneidad. Toda su experiencia carece de proyección mental. ¿Qué se puede hacer? Al principio debéis practicar, de otro modo lo espontáneo no aparecerá. Lo habéis empujado a tales profundidades que puede que no emerja, que no se despliegue en la conciencia. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero practicar, y practicar de manera tan total que lleguéis a un punto en el que se pueda decir, ahora estás casi listo. A continuación, el siguiente paso es dejar toda práctica, y observar lo que ocurre. Si soltáis la práctica, entonces aparecerá de nuevo todo lo viejo. Sed testigos y observarlo. Si podéis observarlo, acabará por vaciarse, sin necesidad de hacer nada. Vuestra práctica trata de empujar la espiral hasta el final, de empujar el resorte hasta el máximo. ¿Qué pasa a continuación? Intentadlo con un resorte, empujad hasta el máximo, y luego soltad. No solo se desenrollará, sino que saltará. Eso es lo que pasa si practicáis con todo vuestro ser, nunca llegaréis a ser del todo perfectos, pero sí todo lo posible. Vuestra mente, al igual que el resorte, es empujada contra una pared, y la seguís empujando y empujando. Todas esas meditaciones que os digo que hagáis, son solo para empujar la mente contra la pared, hasta el tope. Y en el momento que vea que no se puede apretar más, que el resorte ya no retrocede más, entonces estaréis casi listos, y os diré, abandonad. El resorte no solo se desenrollará, sino que saltará, alejándose de vosotros. Y una vez que la mente salte de vosotros, estaréis libres de ella. Entonces ya no necesitaréis más práctica. Entonces solo hay que vivir momento a momento, celebrando. Agradeciendo momento a momento. Gozo y éxtasis momento a momento. Gozo y éxtasis momento a momento.